Cameros, ¿cómo estamos? Espero que estén súper bien. El día de hoy traemos una review interesante de un producto que me ha parecido muy fascinante, el cual mi novia lo ha comprado para hacerse la vida más fácil. Entonces, yo creo que a muchos de ustedes les ha de interesar este producto porque de verdad, de verdad, es que es bueno. Y digo review, ¿por qué? Porque no vamos a hacer el unboxing como siempre hacemos unboxing y review, sino que esta aspiradora que vamos a estar probando hoy, ya lo debieron de haber visto en el título, es una aspiradora que también a su vez trapea. O sea, digamos que uno normalmente, como lo hacíamos anticuadamente, era barrer con una escoba y después trapear. Bueno, pues la tecnología nos ha traído este apal. Aquí tenemos una aspiradora que mi novia ha estado probando por unos días, que es la Tineco. Es específicamente Ayslore 3. Aquí tenemos nuestro manual, pero pues miren, como somos buenos mexicanos, nunca usamos el manual. Y pues ya se fue a la basura, evidentemente, que ya tiene un mes tal vez, que lo estamos usando. Y pues bueno, es que me ha parecido impresionante, la verdad. Y les voy a platicar más o menos su funcionamiento. Por aquí, en la parte de aquí, tenemos una parte donde lleva el agua. Y esta aspiradora lo que hace es que mete el agua por acá, la pone en el rodillo, que ahorita vamos a estar viendo. Entonces, el rodillo da vueltas, al mismo tiempo que va aspirando la basura, todo lo que hay en la suciedad del piso, lo trapea. En este lugar podemos poner lo que sería el agua, pero también viene un líquido especial, el cual nos recomienda el fabricante, que solo usamos ese líquido. Pero cuando mi novia la pidió, en las aduanas le retuvieron el líquido, digamos el jabón, y pues ya no llegó. También de lo que no llegó, le rembolsaron el dinero, ¿verdad? Ahí les voy a estar dejando el link de este producto aquí en la descripción, para que a ustedes, si les interese, puedan ir a comprarlo. Pero bueno, lo que pasa es que nosotros lo que hacemos es ponerle agua, un poco de cloro, y sabes, fabuloso tal vez. Pero poquito, porque aquí las indicaciones, ahorita se los voy a enseñar, lleva que va una tapita así de nada, con el agua bien llena. Entonces lo que hace es que va pasando el agua para acá, en el rodillo, se moja, trapea, y posteriormente aquí va echando el agua con la suciedad. Aquí tenemos al ensuciador 3000, que por eso tuvieron que comprar esta aspiradora, porque ensucia demasiado. Pero la cosa es que esta agua va pasando para el rodillo, limpia el rodillo, y la suciedad de dicho rodillo queda aquí, convertida también en agua, porque les digo que lo limpia. Entonces se me hizo un producto bastante interesante, y les voy a explicar un poco más de su funcionamiento, y lo vamos a poner a prueba, para que ustedes puedan decidir si les funcionaría en su casa. La verdad es que está muy padre, y bueno, la tenemos así totalmente desarmada, les digo. Aquí está, aquí va su rodillo, evidentemente que es este. Vienen dos rodillos, este es el que hemos abierto, pero, pues, ustedes pueden comprarlo por separado, evidentemente, y este es lo que digamos va trapeando. Mete el agua por aquí, la mete para acá, que viene siendo este, que de hecho ya tiene un poco de mugre, que ustedes pueden observar, de los boquitos que se usó ahorita. Y este es el agua limpia, digamos, que se ingresa. Pues aquí vienen las especificaciones, ya ustedes podrán implementar algún método para no usar ese jabón carísimo. Y pues trae un filtro, que es donde va lo que vaya aspirando sucio. Y pues ya, evidentemente, nada más agarra, lo ponen por aquí, y este iría en la parte de aquí. Aciertamos aquí, y le ponemos su tapita, y metemos este que es el agua limpia. Antes de proseguir con toda la prueba que vamos a estar haciendo, hay unas indicaciones y cosas que no puede hacer en su totalidad esta aspiradora. Por ejemplo, no puede limpiar así como un charquísimo de agua, porque pues no es adecuado para ella. Y tampoco puede agarrar como mucha tierra, ¿saben? Así como si fuera muchísima tierra o cosas muy grandes, no las va a aspirar. Es muy adecuada, pues, para limpiar la casa si está un poco empolvada, ¿saben? O si tiene pelos de un canino, pues es muy buena y recomendable para ello, pelos de gato, etcétera, etcétera. O simplemente darle una semipasada a algo que no esté muy sucio. O sea, no quieren tener cachos de tortilla o cosas por todos lados, y que lo vaya a aspirar porque no lo va a hacer. Pero, sin embargo, el anuncio publicitario de esta aspiradora nos dicen que rompiéndole un huevo así, o sea, le ponen el huevo, ahorita se los voy a estar poniendo por aquí. Rompen el huevo y lo aspira y lo limpia, y al parecer queda bastante bien, limpio y sin olores. Entonces, no vamos a hacer esa prueba porque no queremos echar a perder esta aspiradora, pero está muy genial. Les digo, otra de las cosas importantes a mencionar es que es inalámbrica. O sea, vean ustedes, no tiene cables. Porque tiene una batería, la cual les va a dar una autonomía de entre media a una hora, y eso es con el uso que se le ha dado, que le ha dado mi novia actualmente. Y también tiene un modo de autolavado. O sea, lo ponen aquí, le ponen agua así lleno, cuando hayan acabado, le dejan presionado el botón y va a empezar a lavarse el rodillo. Pero, lo que mi novia hace es que es muy limpia, quita todo, lo desarma, lava el rodillo aparte, le quita este de aquí, le quita el de abajo, que pues es el que se sucia en realidad, donde está toda la mugre. Y pues, ya queda mejor limpio. El agua evidentemente no se tiene que dejar aquí, porque se puede hacer fea o puede dañar los empaques de la máquina, que es donde entra, pues donde procesa el agua y todo eso. Ahora vamos a estar, estos son cachos de tortilla, que están por ahí tirados, ya que pavisina nos hizo el favor de hacer. Vamos a ver si podemos, y la aspiradora lo va a recoger, ustedes véanlo. Entonces, para esto lo vamos a poner en funcionamiento, de la manera bastante simple. Aquí le vamos a dar, aquí, y vemos que nuestro LED nos está indicando azul. El rojo parpadeando nos indicaría que ya la pila está baja, y si está en rojo, así como total, es que el rodillo está mal puesto, o que se le atoró algo en el rodillo, porque les digo, el rodillo es el que también va jalando y va haciendo la limpieza, y después absorbe y el agua queda aquí, el agua sucia, ¿no? Entonces vamos a hacer la prueba. Ya vieron los cachos de tortilla, y le vamos a dar, ponemos nuestro pie aquí, y automáticamente, vean, empieza, como que hasta jala un poco. Entonces, miren, ahí está la tortilla, y se para automáticamente, vean ustedes, quedó trapeado, se alcanza a ver que está un poco mojadito. Aquí hay un poco de acerrín, de madera, y pelos, y más basura, y por aquí hay restos de comida de pavisino, de arroz. Entonces vamos a ver, miren, aquí hay muchos pelos, ahí se pueden alcanzar a apreciar bien, bien, bien. Y vamos a ver lo que hace la aspiradora. Voy a estar usando este modo de aquí, que es el modo más intenso, tiene el de encendido, y este es como que más agua, para terminar de limpiar todo esto que les estoy enseñando, para que ustedes vean la calidad de la limpieza. Vamos a darle. Entonces la bajamos, prende automáticamente. Entonces están ahí limpiando. Así. ¿Ya vieron cómo uno va a hacer eso? Y de hecho deja más agua de lo normal. Miren ustedes, saborcito. Pero, aquí hay pelos, aquí hay pelos, miren, aquí hay pelos. Vamos a ver. Y... Y ahora, se para así, nada más. Si la ponen así, en recta, y ya. Para volver a usarla, solo bastaría con hacerla hacia atrás, presionando aquí abajo. Así. Y empieza a andar. O la ponen paradita y ya se quita. Mira que está muy genial. Bueno, como ustedes ven este producto, la verdad es que está bastante bien. Y ahorita lo que vamos a poner a prueba va a ser, básicamente ponerla a limpiar solita. Pero quiero que vean cómo ha quedado el agua de marrana, después de ese poquito que hemos hecho. ¿Cómo está negra el agua? O sea, les digo, está negra y espumosa por el jabón. Pero, pero vean cómo queda. Por ejemplo, aquí están los cachos de tortilla que se levantaron el pelo y todo. Y el agua está ahí. Y está aquí todo. O sea, aquí se va quedando toda la mugre. Por eso es importante que se lave esta parte. Y del lado de aquí. Ahí tiene el pelo. Ahorita la vamos a poner en el modo autolavado. Tiene que estar conectada en su cable. Y nada más se le va a presionar ahí unos segundos. Y va a empezar a pasar el agua de aquí para acá para limpiar el rodillo, vean. Entonces ahí se ve cómo está saliendo el agua sucia para lavar el rodillo. Y el agua va a pasar para acá. Sale aquí, para acá. Entonces se lava el rodillo y listo para volver a usarse. Pero ahí se va a chorrear. Ahí está. Vean el agua cómo está su... Pasándose para acá. Ya solito se para. Y tienes que limpiar toda esta parte de ahí. Su... Bueno, su... Su envase que trae. Este quitarlo. Y pues ya se supone que ahorita ya está limpio. Pero de preferencia yo creo que sería quitarlo y limpiarlo. ¿Sabes? Bueno, campeones, pues ya hemos terminado esta prueba. No sé qué les haya parecido. La verdad es que a mí me parece un artilugio bastante interesante. Y pues les voy a mostrar que no es nada pesada. Es bastante sencillo. Y pues ya ahorita ya se limpió lo que había echado de mugre. Ya está limpio. Y pues eso es todo, campeones. Les dejo el link aquí abajo. Esta vale como 6,800 pesos en Amazon. Ahí está el link por si ustedes gustan ir a comprarla. Pero cabe mencionar que esta no es ni la más cara ni la más barata. Es como un precio intermedio, ¿saben? Pero les ofrece bastantes cosas. Y creo que para... El precio está bien. Pues ayuda bastante en las labores de la casa. En hacerlo todo más ágil. Y pues bueno. Sin duda algunas. Creo que se las recomendaría bastante. Y pues eso es todo. Espero que les haya gustado este video. Y pues sin antes terminar este video. Olvidaba mencionar que quiero mandar un saludo a Shadow10003437. Algo así. Tiene un user bastante raro. Quiero dejar un saludo por estar viendo mi canal. Como siempre voy a tratar de hacer esta dinámica un poquito más. Porque varios me han pedido saludos siguiendo lo hecho. Pero bueno. Espero que les haya gustado. Si les ha gustado, déjenle su like. Y pues dejen algún comentario. Sigan a Pago en Instagram. Aquí va a estar apareciendo su Instagram de nuestra bella Paui. Que nos hace el favor de ensuciar y poder comprar esos artilugios. Pero bueno. Nos estamos viendo en un próximo episodio muy pronto, pronto, pronto. Hasta la próxima.